De Obama y de Seventos Por el positivismo del año 2017 Yo quiero que todo suceda Tenga un fuerte aplauso en este momento La partida de Ababón presentamos ¡Ayabami! ¡Por el Ababón! ¡Por elXT islam! ¡Ayabami! Si son de partidazone un mejor De de sus flores ¡Ayabomi! ¡PAT GOLLA! Pongonientemente bien